No, el amor no insulte al mundo Tu madre me lo decía El amor que limpia el mundo Tu madre lo repetía Juan, mira Dios ha hecho el mundo Porque Dios amaba la vida El mundo es una maravilla Mira como está ahora Dios te conserva la vida Él hizo el mar y las estrellas Dios está en las cosas bellas El mundo es una maravilla Vamos a limpiar el mundo que está sucio y huele mal Necesita el mundo inmundo un lavado general Vamos a limpiar el mundo que está sucio y huele mal Necesita el mundo inmundo un lavado general Juan, mira Dios ha hecho el mundo Porque Dios amaba la vida El mundo es una maravilla Vamos a limpiar el mundo que está sucio y huele mal Necesita el mundo inmundo un lavado general Vamos a limpiar el mundo que está sucio y huele mal Vamos a limpiar el mundo que está sucio y huele mal Necesita el mundo inmundo un lavado general Vamos a limpiar el mundo que esta sur que huele mal Necesita el mundo y un mundo un lavado general Vamos a limpiar el mundo que esta sur que huele mal